Doctor, Universidad Antioquia, rector, la invitación a la gente que esta semana acompañemos, esta semana no, sigamos acompañando a la Universidad de Antioquia. Sí, por supuesto, yo creo que es un clamor de la sociedad antioqueña, medellinense, los respaldos, las voces de aliento, de exigir respeto a esta sociedad que no puede instrumentalizar el campus universitario para este tipo de actividades. La universidad está abierta a todos, para muchas cosas, de gran beneficio a la sociedad, pero no puede ser un campo de batalla cada vez que algo sucede, alguien quiere confrontarse a algún grupo con algún interés. Yo creo que ese es el reclamo que estamos haciendo, que la universidad debe ser un campo de paz para poder desarrollar nuestra actividad. Usted se encarga de lo académico y las autoridades que manejen lo otro, lo penal. Así es, ese es un asunto, yo soy una autoridad académica, administrativa, rechazamos cualquier acto de violencia, como lo decía, cuando hay delitos, pues lo que se tienen que encargar son las autoridades competentes y ellos serán los que les den la respuesta. Ahí hay algunos temas que tienen que ser desarrollados. Nosotros recibimos una información, creo yo, muy valiosa de lo que ha sido esta jornada para el país, yo creo que muy importante también, y es muy satisfactorio escuchar de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de lo que ha sido todo el desarrollo, todo lo que ha sido la presencia y garantizar el derecho a la protesta dentro del marco de la Constitución y la ley y sobre todo despejar muchas dudas de esas redes que a veces nos contaminan con información que es falsa. Gracias. 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 Gracias.